Es una pregunta compleja la que se le hace siempre a los artistas que de todo lo que han hecho, canciones, esculturas, si hay alguna favorita. Claro, mira, las cosas favoritas para mí son los dioramas, pero si me preguntas qué diorama puede ser, eso es muy difícil porque yo me dedico 100% al diorama que estoy haciendo. O sea, ningún diorama que yo haya hecho lo hice a la rápida o lo hice al ser más chico, más económico, no. Yo me dedico 100% al diorama que estoy trabajando en el momento. Con la mano en el corazón que haya dicho, oye, me quedo mejor de lo que yo pensaba. No creo, porque siempre pienso que el mejor es que hoy terminando. Por ejemplo, recién se inauguró uno en el metro, yo lo hice pero durante la pandemia se quedó guardado, recién se instaló en el metro, la estación de metro Iuñoa. Perfecto. El último que hice para el metro, que es muy bonito, que es el cruce de tranvía en el año 20. Que ahí mismo se cruza la línea 3 y la línea 6 del metro y ahí se cruza la línea 3 de los tranvías con otra línea, creo que era la 34. Entonces, el mismo cruce de tranvías que ahora es el cruce del metro actualmente. Claro, o sea, esa suerte de paradoja. Claro. ¿Hay algo que hasta ahora no haya podido realizar en un diorama que lo tenga como en un proyecto y que no se haya podido...? Mira, siempre he pensado, a lo mejor a lo largo lo hago, es una... que sería muy bonito, por ejemplo, la gran marcha que hubo en el noviembre del 19, cuando se juntaron más de un millón de personas. Ah, perfecto. Hacer esa escena sería muy bonito, la torre de Baqueano con banderas, banderas chilenas y mapuche, todo un movimiento que se juntaron miles de personas, millones de personas, y eso sería muy bonita la escena. Eso posiblemente lo haga más adelante. ¿Cuánto tarda más o menos en realizar un diorama? Un diorama, uno... hay de distintos portes, los del metro, por ejemplo, son de 2 metros, por 1,20, son grandes, eso me demora unos 4 o 5 meses por cada diorama. Ahora hay dioramas grandes como el de la plaza Maipú, que tiene 3 metros por 2 metros de alto y las figuras son de 40 centímetros de alto, mucho más grandes. Entonces, ese me demoró 8 meses, me demora en hacerlo. Me llamó la atención que le hacían encargo, personas, y le decían, me gustaría hacer un diorama. Sí, bueno, yo prácticamente todo lo hago por encargo. Algunas cosas, por ejemplo, el Quijote, el Ajedré, lo hago por mi cuenta, tengo varias figuras que hago por mi cuenta, pero la mayoría de mi trabajo es por encargo. Por ejemplo, una municipalidad, me llaman de la municipalidad para un museo, para cosas así, y quieren tal diorama. Entonces, ahí empezamos a conversar, yo les presento dibujos, un presupuesto. ¿Y particulares también? También, he hecho dioramas para particulares también, que han tenido en su casa un diorama. Qué bonito. Claro, queda muy bonito en una casa, en una escena. Sí, claro, hay que tener una casa grande, no hay que meter la casa dentro del diorama, sería al revés. Durante el estallido social, algunas de sus piezas sufrieron daños, y usted hizo una campaña para recuperar incluso las piezas. ¿Qué sintió en ese momento? Claro, mira, en el tiempo del estallido social, era tan grande todo lo que pasaba, que en realidad nosotros esperábamos que algo pasara, porque destruyeron las estaciones del metro, no hubo ningún cuidado con las estaciones. Entonces, cualquiera entraba, rompía y sacaba las cosas. No nos llamó la atención. Pensamos que podían haber más daños, fueron dos, dos dioramas los dañados. El de Baquedano, que estaba a la entrada de la estación Baquedano, el del metro de la primera locomotora que llegaba a Copiapó, de Caldera a Copiapó. Ese lo rompieron y sacaron casi toda la figura, toda la figura en realidad. Pero nos llamó, ese mismo día un cabro que nos llamó y dijo que había entrado y encontró dentro de todo el diorama de Chotira, nueve figuras. Me llamó y después la fue a devolver. Entonces, ahí se nos ocurrió hacer una campaña para conseguir que nos devolvieran más figuras. Hicimos una campaña por televisión y por radio, que salían y entrevistaban y hablábamos nosotros pidiendo que devolvieran esa figura. Y tuvimos harta suerte porque devolvieron el abrazo de Maipulo, que te contaba, el diorama más grande, que fue el otro dañado, que desaparecieron todas las figuras. Empezaron a llamar y nos devolvieron las figuras principales, el abrazo de Ojin y San Martín, como cinco jinetes, como cinco o seis soldados de atrás. Entonces ya va a ser fácil restaurarlo, porque la caja con la pintura, con todo el entorno de la pintura, ya eso quedó bien, no lo dañaron. Y al devolvieron las figuras principales, ya es cosa de rearmar el diorama. Así que ese se va a recuperar muy pronto. El de la locomotora de Copiapó, que está en Maquiana, ese ya está restaurado. Entonces yo en realidad no sentí nada, ni preocupación ni nada, era algo esperado y fue poco, porque fueron dos dioramas nomás. Si usted alguna vez no ha tenido la oportunidad de ver un diorama, les invito a que los vea. Esta sensación de este fondo curvo, pintado, y cuando uno se pone como al nivel de los personajes, la sensación de estar ahí inmerso, es muy especial, es muy bonito lo que se produce con eso. Porque ahí contábamos en la nota que usted lo vio en el Museo de Nueva York y ahí trajo una idea. Claro, en el Museo de Nueva York eran dioramas gigantes, eran del Museo de Ciencias Naturales, que es de animales disecados. Claro. O sea, en tamaño natural. Ah, tamaño, claro. De cinco metros cada diorama y los monos grandes, todo. Entonces a mí se me ocurrió, justamente como yo hago las figuras chicas, se me ocurrió hacer la historia de Chile. Pero ahí en el Museo de Historia Natural, cuando yo fui hace, en el año 75, por ahí, no, en el 78, habían seis dioramas. Recorrimos todo, pero entonces habían seis dioramas, uno de un gorila, otro de unos alces, los cerros. Ahora hay más de 60. Han hecho libros, han hecho más de 60 dioramas en ese museo. Ya bueno. Porque en realidad la gente se dio cuenta de que era muy fácil llegar a la gente, el público que ve un diorama en su ambiente natural, con la pintura en fondo, es mucho más representativo que leer un libro, que mostrar esto. Y lo mismo pasa con los dioramas de la historia de Chile. Una persona que ve un diorama de la historia de Chile, se acuerda exactamente de la escena como era. Ahora también lo otro que quiero contar es que todo esto diorama está muy bien informado históricamente. Como les comentaba antes, estoy siempre asesorado por distintas personas, muy entendidas. Entonces, no, en ningún caso hay un invento, o que se salga de la historia, o que falte, es fidedigno, total. Claro, porque no se querían nada con que se vea tan bonito y que se vea, claro, que hace un extraterrestre y no tiene nada que ver, hay que darle el... Claro, y la época, las ropas, lo que usaba la gente, los carros que se usaban, los autos... ¿Le ha pasado alguna vez que le digan esos zapatos en esa época, no, o algo así? No, no. Y yo, los dioramas al público ya tienen 40 años, no, 38 años, los más antiguos. Los de la Casa Colorado llegan 42 años, se inauguraron en el 78, 79 lo hizo y en el 81 se inauguró el museo. El Museo de la Casa Colorado fue el primero que hice, esos dioramas que estamos mostrando ahora son del museo. Fue los primeros que hice hace 41 años y ahora se restaura el museo completo, va a ser uno de los más modernos de Chile, el museo más moderno de Chile y tengo todos los dioramas en mi casa que lo estamos restaurando. Miren, de hecho que atrás estamos viendo alguna de las figuras, al estar ampliada se ve que... Claro, este es el recibimiento de un gobernador, en 1667. Pero miren el detalle del caballo, el niño colgando de la carreta. Y va riendo. Y se va riendo, claro, no es que es una cara anodina. Es el terremoto de Santiago de 1647, el terremoto de mayo. Mira, este diorama es bien especial porque es uno que restauramos para el metro que se instala... Ah, ya lo pasamos. Era Pedro de Valdivia en conversaciones con los caciques inca y mapuche. Con eso tuve toda la asesoría de cómo eran los incas y cómo era la construcción inca que había en Santiago. Ahora es una historia nueva. Empezó el 2011, el 2012, ya se publicó, se aceptó históricamente que era una aldea inca, donde se instalaran los españoles. Oiga, y a propósito de pueblos originarios, tengo acá un tablero de ajedrez precioso que muestra justamente los pueblos originarios y los españoles. ¿Cómo surge esta idea de buscar un símil entre las figuras del ajedrez tradicional y la historia? Claro, mira, yo en ese tiempo jugaba ajedrez, hace muchos años que ya no juego. Entonces es fácil hacer el símil. Por ejemplo, el ajedrez típico es el clásico, son las torres, los caballos, el alfil era el consejero del rey. Eran como los alfiles, eran como los obispos, consejero del rey. La reina, el rey, los caballos. Entonces los reemplacé, pues la torre española, un caballo español, un curita como consejero de los güeyes. Y el caballo y los peones, un guerrero. Igual con el carabandío. Carabandío, el curita. Viene a la repartición. Claro, ya algo sabía. A eso venía. Y acá los españoles reemplazan una ruca por la torre, caballo, que ya empezaron con los caballos. El alfil es un machi, una machi, que es consejero del rey también. Entonces equivale lo mismo acá, a los mapuches, a los españoles y al ajedrez original. Y los peones, los guerreros. Oiga, yo estoy mirando acá de cerca, por ejemplo, a los peones, que son los guerreros españoles allá. Que es notable porque son piezas hechas de a uno, ¿no? De a uno por uno. Pero las hace muy similares. Esta es la gracia del ajedrez. Claro. La gracia de hacerlos lo más parecido posible, te fijas, porque son piezas de ajedrez. Pero los dioramas, la gracia es distinta, que cada personaje tiene su propia cara. No hay ningún personaje en los 110 dioramas que he hecho. Que se repita. Ninguno que se repita. Los que tengan un cajón con caritas, que se van poniendo. No, nada. No es un mono que yo haga, por ejemplo, para ponerlo ahí. Sino que hago el mono que se necesita donde está. Entonces, casi todos los dioramas están interactuando. La gente, uno conversa con otro, se ve. Entonces, son hechos de uno por uno, sin ninguna cosa que se rellene. Por ejemplo, se hace un diorama. No es que yo haga cinco o seis monos y lo empiece a distribuir. Claro, y veamos dónde. Hago un mono y el otro que va conversando. El personaje, los personajes principales, tal como debe representarse. ¿Y la pintura de fondo la hace usted también? Sí, también. A lo leo. Oye, pero usted es como un renacentista, le pega a todas las artes. Tengo que pegarle a todos. ¿Es lo que queda? No hay más que hacer, claro. ¿Están hechos en una sola pieza de madera? Sí, sí, en una sola pieza de madera. Las figuras del ajedrez.